Música ¿Cómo están amigos? Un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar Hoy vamos a ver el clásico de Iron Maiden Firo de Edad Un tema que presenta todas las características típicas del grupo Como esos ritmos a galope, esa melodía de guitarra tan contagiosa Y por supuesto muchos arpegios Vamos a verlo Bien, la canción empieza con una melodía Vamos a estar tocando en la escala de Re menor Ya que estamos en ese tono, el de Re menor Vamos a empezar tocando en tercera cuerda en el 7 La melodía que vamos a hacer, prácticamente vamos a doblar cada nota Es decir, la vamos a hacer dos veces, salvo la primera de cada bloque Vamos a hacer en el 7 la tercera, esa nota Re Hacemos Y ahora vamos a hacer 7 la cuarta Y ya empezamos a tocar dos veces cada nota Hemos hecho 7 una vez Y ahora hacemos dos veces cada nota Hacemos 7 la cuarta 7 en tercera 9 10 9 7 9 7 O sea Esta guitarra que estamos haciendo va sin mutear, sin apoyar la palma de la mano Pero hay otra guitarra haciendo lo mismo, una octava por debajo En la que vamos a estar muteando, poniendo la palma de las cuerdas Para hacer ese sonido más grave Entonces, por lo que os digo, hay dos guitarras que siguen sonando Hemos hecho esta primera melodía Yo voy a tocar la guitarra que está tocada más aguda En esta tercera y cuarta cuerda Después de esa 9-7 nos vamos a ir a subir al 5, la tercera Y vamos a hacer una melodía muy parecida Pero ahora desde esta nota 2 Hacemos dos 5s O sea, perdón, un 5 para entrar en el primer bloque Y ahora hacemos ya a partir de ahí dos veces cada nota 5 en cuarta 5 en tercera 7 9 7 5 9 Y 5 Lo toco despacito Veis ahí, al final acaba con 9-5 Lo tocamos desde el principio otra vez Vamos a ver, vamos a ver, en ese 9-5 Repetiremos dos veces lo mismo Y ahora lo que vamos a hacer es movernos una cuerda hacia arriba Es decir, empezar en el 7 de la cuarta Y hacer exactamente los mismos trastes que antes Pero lo hemos movido una cuarta para atrás Ahora ya sí que vamos a tocar esa primera nota del bloque dos veces Acabamos ahí en el 9 Nos subimos como antes al 5 Ahora en cuarta y quinta cuerda Volvemos otra vez al 7 de la cuarta Para hacer esa misma melodía Otra vez Y ahora cambiamos para acabar Donde vamos a ir al 3 de la cuarta cuerda 3 de la quinta 3 5 7 5 3 7 Y realizamos hasta el 3 Lo hago esta parte otra vez Ahí deciros que vamos ralentizando un poquito el tempo de la melodía Lo hacemos todo entero Eso lo haríamos por dos Nos subimos una cuerda Y acabamos con esa melodía del 3 de la cuarta cuerda Bien, para tocar esta melodía vamos a seguir ahí en la escala menor de re Vamos a empezar en 7 en cuarta y 7 en tercera Ahora hacemos 5, 6, 8 en segunda 6, 5 Bajamos hasta el 8 y volvemos a subir Para acabar en el 5 de la tercera Ahora nos vamos a ir al 3 de 5 y vamos a tocar con Yo lo voy a tocar con el tercero y el meñique para hacer Hacemos 5 en cuarta, 5 en tercera 5 en cuarta otra vez 3 en tercera 2, 5, 6 en la tercera Y 6, 3 en segunda Para volver a hacer el principio de la melodía Hacemos otra vez Ya nos va a llevar a la parte donde entra la cuerda Bien, para tocar los besos del tema vamos a estar tocando intervalos de quinta Vamos a estar tocando en quinta y cuarta cuerda Vamos a empezar en re 5 y vamos a tocar re 5 y su quinta y en el 7 de la cuarta cuerda Y el movimiento de cual que vamos a hacer va a ser abajo arriba en quinta y cuarta Vamos a estar haciendo ese movimiento para el arpegio abajo arriba y nos vamos a ir reemplazando en los siguientes acordes de la misma manera Vamos a hacer 4 veces en re 5 Nos vamos a si bemol ahí en el 1 de la quinta 2, 5 en el 3 Y ahora si bemol otra vez 2, 5 otra vez Y re 5 otra vez Lo hacemos otra vez despacito Hacemos re 5 4 veces Si bemol 4 veces también 2, 5 lo mismo Y ahora 2 veces en si bemol 2 veces en do Esa sería un poco lo que hacen las estrofas La cantamos un poco para que veáis como de por lo que va, ¿no? Cuando llegamos allá al final de esa frase nos quedamos en el do Vamos a ver un tema más tiempo Ya nos volvamos a quedar ahí en do En ese do 5 que va a durar un poco más, ¿no? Vamos a hacer lo que luego va a salir de la canción Va a seguir con este mismo arpegio y con estos mismos acordes Vamos a hacer si bemol Do Re Do Es decir, 1, 3, 5, 3 Y hacemos Ahí hemos cambiado Hemos salido, hemos vuelto a Hemos hecho Pero volvemos ahí a si bemol Y ahora nos vamos a ir a cuarta y tercera cuerda Donde hacemos fa y sol 5 En el 3 y en el 5, ¿no? Por su quinta Que nos devuelve otra vez a re Hacemos otra vez Hacemos fa 5 Sol 5 Y la vuelta ahí al reno Vamos a ver la parte rápida de la canción Bien, cuando entra la parte rápida de la canción Va a entrar con un riff en el que vamos a utilizar la cuarta cuerda al aire La nota re, ¿no? Y vamos a estar haciendo Hacemos dos veces la cuerda al aire Hacemos dos veces un 7 Do veces 5 Y do veces 7 Volvemos a empezar otra vez al aire Y lo único que cambia es que la segunda vez vamos a hacer el 7 una vez Pero hacemos Hacemos 7 y al aire Esto lo vamos a hacer por tres veces Y la salida para ya entrar a las estrofas de la canción Vamos a hacer Dejamos esa cuarta cuerda al aire Y ahora empezamos Quinta cuerda al aire 5, 7, 8 También en quinta cuerda 5 en cuarta Y ahora hacemos 8, 7 y 5 en quinta Que no va a llevar un acorde de R5 Ya sería en terreno de las estrofas Entraría la voz otra vez Luego depacito otra vez Bien, las estrofas en la parte rápida Van a tener dos secciones distintas La primera vez que aparecen estas estrofas Los acordes van a durar bastante Vamos a hacer un acorde por compás Vamos a hacer Es decir, los mismos acordes que hemos tocado antes R5, SIb5 y Do5 Vamos a dejar un compás cada acorde Lo volvemos a repetir Hacemos dos veces cada acorde Y cada uno dura un compás ¿No? Metemos un poquito con vos para que oí de que hablo Volvemos a hacer lo mismo ¿Veis? Duran bastante los acordes ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar la segunda estrofa? La segunda vez que vuelve a aparecer la estrofa ¿No? Pues que los acordes ahora van a durar menos ¿No? Ahora vamos a hacer ¿Veis? Ahí va a haber un cambio Los acordes duran menos Van a durar solo un compás Ahora, ¿no? Hacemos 3 Ya pasamos a SIb Pasamos a DO Y ahora vamos a hacer Re5 Do5 Re5 Lo canto un poquito Vale, perdón Ahí Vamos a hacer eso Y nos quedamos ahí en ese ritmo La segunda vez vamos a hacer lo mismo Prácticamente Nos acordes de una Sol un compás Pero ahora vamos a hacer Fa y Sol No se sustituir ese Re, Do, Re Que hemos hecho antes Por Fa Sol Pero lo podéis hacer aquí también En la cuerda gruesa ¿No? En el Fa Y en el 3 de la sexta cuerda ¿No? Como os digo Hay que diferenciar eso ¿No? Primera estrofa Todos los acordes Los repetimos dos veces En cambio en la segunda estrofa Van a durar menos ¿No? Eso sería la primera vuelta Y la segunda Bien, los estribillos en la parte rápida También van a variar ¿No? La primera vez que aparece un estribillo ¿No? En esta parte ya rápida Vamos a seguir con ese Con esos golpes que Con esa duración de un compás ¿No? En cada corda vamos a hacer Fa y Sol Fa y Sol Los acordes son los mismos Que hemos hecho en la intro ¿No? Con esta parte O sea Si bemol Do Re Do ¿No? Hacemos Lo que pasa es que Van a durar un compás ¿No? Cada color Y ahí vamos a cambiar Vamos a hacer Como lo hicimos antes ¿No? Sol Fa Y Sol ¿No? Fa Fa Sol Sol Y volvemos a Re Menor ¿Verdad? Eso va a ser el primer estribillo Que aparece En cambio en el segundo Vamos a meter ese ritmo Tan típico de Mayden ¿No? De galope Vamos a seguir haciendo Los mismos acordes Pero manteniendo ese ritmo Que os digo ¿No? Vamos a hacer Quinta cuerda Hacemos abajo arriba O sea Hacemos Perdón Tocamos el acorde Y luego hacemos Abajo Arriba Abajo con la púa Y volvemos a tocar Las dos cuerdas Y ahora Fa Y Sol Igual que antes ¿No? O sea Los acordes no van a cambiar Pero lo que sí cambia Es el ritmo ¿No? Hacemos Es ahí Salvo en el Fa y en el Sol Que dejamos que los acordes Son una vez Pero más va con este ritmo ¿No? Bien, para tocar esta melodía que aparece en el... Antes del solo de la canción Vamos a seguir en ese tono de Re menor Utilizando la escala ¿No? De Re menor Vamos a hacer 7 en tercera 5, 6, 5 en segunda Y ahora hacemos pull off Del 6 al 5 Ligado ahí tirando Y no vamos a 7 en la tercera Ahora vamos a hacer 7, 5 deslizado al 3 en tercera Vamos a hacer ahora 3, 2, 0 en tercera Lo podemos hacer ahí con pull off Tirando ¿No? Y ahora hacemos un bending ahí en el 2 Un bending de medio tono ahí En el 2 de la tercera Y luego otra vez esta parte La segunda parte La segunda vez que lo haces Va a ser casi exactamente igual Pero vamos a cambiar las dos últimas notas Vamos a hacer Hacemos lo mismo hasta ahí arriba Tenemos ese 3, 2, 0 ligado Y nos vamos del 5 Al 7 en la tercera Es decir, cambia al final No antes hemos hecho El bending en el 2 Y ahora hemos hecho El 5, 7 ahí en tercera Seguida esta melodía ¿No? Va a aparecer otra ¿No? Otra melodía Que ya sí que nos lleva al solo Es esa la que hacemos Que seguimos en la misma escala Vamos a hacer 7 en cuarta 7 en tercera Volvemos a hacer lo mismo Y ahora hacemos En segunda cuerda 5, 6, 8 Ligado 6, 5 Es el ligado ahí 8, 6, 5 Vamos tirando Lo hacemos otra vez Ese 7, 7 y los ligados Y acabamos en Con un ligado 7, 5 en tercera 7 Derrizado 8 en cuarta Y volvemos al 7 Lo toco otra vez La segunda vez que aparece esto mismo Vamos a hacer prácticamente Idéntico el solo Pero acabando De otra manera Lo vamos al 7, 5 Que hemos hecho antes 7 en cuarta Y acabamos con un bending ahí En el Un bending en el 10 de la segunda ¿No? Que dejamos caer Eso nos va a llevar Al primer solo de la canción Vamos a verlo Bien, vamos a ver Uno de los dos solos Que aparece en la canción El de Gianni Gers Que es un poco más melódico Vamos a estar tocando La posición primera De la pentatónica menor de Re Y utilizando también Notas de la escalada menor Vamos a empezar con Con un Double stop ahí En el que vamos a Tiramos de la tercera cuerda En el 12 Y mantenemos el 13 Ahí en la segunda cuerda Ahora hacemos Desde arriba La tercera cuerda La tocamos La dejamos caer Y al lado al 10 12 en la cuarta Y 10 en la tercera Una cosa así, ¿no? Después vamos a hacer Un cejilla 10-10 En cuarta, tercera Y ahora vamos a hacer Bending en el 12 De la tercera Y ahora cejilla Las dos primeras En el 10 Dejamos ahí que sonar ¿No? Un poco de atrás Vamos a seguir con Un click En el que empezamos Bending en el 13 De la primera Y ahora utilizando un poquito Más la técnica de legato Ya que se ha tocado Un poco más rápido Esta parte Vamos a hacer 13-12-10 Utilizando ahí Un poco la escala menor De Re Hacemos 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 Seguimos con la cejilla En el 10 Que habíamos puesto antes Hacemos 10-10 En segunda primera 13-11-10 en segunda Con ligados también 12 en tercera 10 en primera 12-10 en tercera Ligado 12 cuarta Y 10 tercera Toco un poquito Más despacio Pues un poco liaso Hacemos Bending en primera En el 13 Y hacemos 13-12-10 10-10 en segunda Primera 13-11-10 en segunda Seguimos con 12-3 10-2 12-10 12-10 Para seguir con Un 12 en tercera Y un 10 en tercera Luego lo tocamos Otra vez entero Vamos a bajar a esta La posición segunda De la pentatónica menor Perdón Sí, de la pentatónica menor Donde vamos a tocar Un 15 en la primera cuerda Vamos a hacer 15-13-12 en primera Ligado 13-12 con ligado Lo diré Con ligado también 13-2 12-3 13-2 12 de lisa al 10 Y Bending en el 12 De la tercera Un poco este link Es un poco lioso también Un poquito hacerlo rápido Después Vamos a seguir con Bending en el 12 De la tercera cuerda Subimos Bajamos Y ligado al 10 De la De esa cuerda Al 10 de la tercera 12 en cuarta 10 en tercera Para acabar ya La parte final Vamos a hacer 12-13 Puede que toquemos También ahí 13 en primera cuerda Hacemos Bending en el 12 Y mantenemos ahí En el 13 Y acabamos con Una secuencia Descendente hacia atrás Por la escala pentatónica En la que hacemos 12-10 Ligado 12-14 10 tercera Perdón 12-10 12 en cuarta 10 tercera 12-10 en cuarta Ahora 12-5 10 en cuarta Y ahora vamos a hacer 12-11-10 Con ligado ahí En la quinta 13-6 10-5 13-10 Lo veríamos todo seguido Sería Lo veis ahí En el cifrado bien Pero bueno Lo vamos a hacer Entero, espacio Y ahora vamos a hacer Bien, antes de acabar el tema vamos a ver una melodía que aparece también en esa última parte ya que se junta con esos gritos de Fear the Dark que canta E.B. Dickinson Vamos a hacer esta melodía Vamos a empezar con el 3x7 Ahí seguimos en la escala de Re menor 3x7 ahí en tercera, 5 en primera, 6-8 en segunda Volvemos a hacer lo mismo pero acabando en 6 en la segunda Vamos a ir ahora a cuarta cuerda donde hacemos 3 ochos Vamos a ir prácticamente haciendo el mismo patrón en diferentes partes Vamos a hacer 3 ochos ahí en cuarta, 6 en segunda y 7, 7, desliza el 9 Para responder prácticamente lo mismo donde hacemos lo mismo pero acabando en el 5 en la tercera Y una tercera vez donde vamos a hacer Vamos a hacer 3 veces 5 en cuarta cuerda 3 en segunda 2, 3, 6 en tercera y desliza el 5 Para acabar con 2, 7, 6 en cuarta 1, 6 en segunda 7, 9 en tercera Y 5 en tercera, 7 en cuarta 7 en tercera Ahí vamos a jugar un poquito con ese 7 en cuarta, tercera 5 Ahí jugamos 7, 7, 5 Combina esas 3 notas Lo hago despacio porque es un poco liosa Es sencilla de tocar pero son muchas notas Primera parte Lo mismo pero acabando en el 6 Segunda parte Lo mismo pero acabando en el 5 Y ahora la tercera parte Para acabar ahí con el ¿Qué pasa? ¡Gracias!